porque tenemos que hablar de la Liga Distrital de Fútbol de Puno. Se siguen organizando torneos, eso es muy positivo, se está jugando la tercera, se está jugando la segunda división, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, el presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Puno, el profesor Roberto Quispe, está en comunicación con nosotros. Señor Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Cómo está, querido amigo de Pachamama Deportes? Buenas tardes, siempre dispuesto a la entrevista, podemos interesar el tema que se desea. Sí, se está jugando la tercera división y la segunda de manera simultánea, ¿no? Efectivamente, estamos tomando tiempo por el asunto regional y deportivo, estamos haciéndolo juntos, como usted verá, hemos programado partidos, los primeros partidos de tercera división, y luego tres partidos de segunda división. Simultáneamente, a su vez, en estas reuniones también lo hacemos igual, pero todos los tres sanciones partidos, individualmente, ¿no? La parte económica se comparte entre las dos divisionales. Claro. Ahora, a pesar de eso, en algunos días, como por ejemplo en la final de Creciendo Cove Fútbol, bueno, el estadio han tenido que retroceder un poquito, ¿no? Esas cosas se dan por la falta de escenarios deportivos, ¿no? Sí, pues, no tenemos escenarios deportivos y entonces tenemos que recorrer el tiempo y de tal forma también compartir el estadio, creciendo con el fútbol, la Copa Federación, etc. Pero, bueno, ni modo, tenemos que hacer fútbol, tenemos que dirigir, tenemos que coordinar con los equipos, lo importante es terminar el calendario deportivo, que ya estamos prácticamente en la segunda rueda, la segunda fecha de la segunda rueda. Estamos pensando terminar antes de Navidad, desde luego, para que ya esto también se pueda conocer qué equipos van a subir a la primera división y qué equipos a la segunda, ¿no? Porque al año que viene, 2023, ahora creo que está manifestado de que no va a existir la tercera división. Sí. Y la liga principal va a estar a cargo de la Copa Federación. Claro. A ver, coméntenos cómo van los equipos precisamente en la tercera y segunda división en la tabla de puntuaciones. A ver, en la tercera división tenemos cuatro equipos. En primer lugar está Juvenil Real Carolina con siete puntos, luego el Club Deportivo Alfonso Ugarte del Bicentenario con cinco, en CD Amigar José Gálvez dos puntos y León del Sur Multidato con un punto. Eso es en la tercera división. En la primera división está encabezando la tabla del Club Deportivo Real Carolina con dieciocho puntos, luego el Club Deportivo CSD Los Toros con once puntos, León del Sur Multidato con ocho puntos, Alfonso Ugarte Jr. ocho puntos, Atlético Toro con seis puntos y Unión Carolina Jr. con menos tres puntos. Esa es la tabla de posiciones. Este domingo se va a jugar solamente tres partidos, en vista de que hay un compromiso también con la... que siendo conocido del profesor Marco de... que se llama... que es el de Guastafata, pues hemos cedido el campo a partir de la... prácticamente de la una de la tarde estamos jugando el primer partido, está a cargo de Alfonso Ugarte Jr. con Atlético Toro. Segundo partido, Unión Carolina Jr. con Real Carolina y el último partido, León del Sur Multidato con Los Toros. Entonces, en esa situación estamos llevando a cabo este... para que, bueno, el público también sepa que las entradas están a cinco soles, dos por uno, dando la facilidad de este caso para que los jóvenes, los estudiantes de los colegios puedan pagar tres con uno, dependiendo de ello, ¿no? Claro. Ahora, profe, lo del escenario deportivo es una preocupación para todos. ¿Cómo han recibido ustedes este cachedaón que nos dio el gobierno regional a todos los que estábamos... A ver, consiéntese que se podía demorar un poco, pero que al final te digan, ¿sabes qué? No se ve ejecutar el cambio de grasa sintético. ¿Cómo lo ha recibido la Liga Distrital? No, es una pena decirlo. Miren, sí que se tiene bombos y platillos. Se ha venido, inclusive, esto se llama el ITD Nacional, nos han citado a nosotros, ha estado el congresista Flavio Cruz y todos los demás, nosotros creídos que de verdad debían de cambiar este grasa, pero lamentablemente no se han llevado a cabo. Ahora, no sé, la verdad, yo en este momento no voy a criticar quién es el responsable, pero sinceramente las coordinaciones del caso y el compromiso se debía cumplir. Entonces, ¿cómo queda aquí el gobernador regional? El gobernador regional queda de mentiroso. O sea, nos ha engañado a la juventud al fútbol de PUN. O sea, ese es el problema. Ahora se va sin pena ni gloria, ahora él se va tranquilamente, se le va a las manos y no ha hecho nada por PUN, lamentablemente es así. O sea, este gobernador regional y los demás que, bueno, nada que decir, prácticamente nos han engañado. A nosotros, especialmente al fútbol, a la Liga de Aceptivos y a todos los deportes. Nunca han colaborado con nada y ¿qué podemos decir nosotros? No podemos apropiar, siempre vamos a criticar, siempre vamos a decir que no han hecho nada por PUN. La juventud está decepcionada porque seguimos jugando en un campo deportivo que prácticamente tiene 17 años, en la cual ya prácticamente no es un campo deportivo. Estamos jugando como si estuvieran jugando en tierra y los chicos se andan maltratando físicamente. Sí, es una pena. Vamos a lo deportivo. Haga usted la invitación a la población para que puedan asistir. Queda una rueda prácticamente en la segunda división, ¿no? Para que puedan salir los representantes que al año estarán en la división de honor, ¿no? Así, efectivamente. Mira, hemos hecho dos ruedas, ya estamos prácticamente en la segunda fecha de la segunda rueda. Entonces ya nos queda prácticamente como tres fechas. Y de esas, bueno, queremos al público que nos ayude, nos apoye siempre. Este, la entrada está cinco soles, dos por uno. De tal forma que eso no va a servir para la junta directiva. Esto sirve para pagar el escenario deportivo a nuestros queridos árbitros que de domingo a domingo nos acompañan. Y no nos están cobrando mucho también. O sea, estamos pagando más o menos regular. De tal forma también agradecerles a ellos. Y agradecer al profesor Efraín Málaga públicamente, que prácticamente él sí ha dado cara por el deporte. Ha hecho en poco tiempo que está. Está trabajando muy bien y nosotros aplaudimos. Y siempre vamos a estar apoyándole desde el punto de vista de la Liga Distrital de Fútbol de Puno. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias. El presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Puno, Roberto Quispe, estuvo en comunicación con nosotros, conversando, hablando de cómo se va desarrollando el certamen. Les queda poco a este campeonato de la Liga Distrital, terceras, lo ha clarificado bien. Al año no va más, hay categorías de menores. Al año las Ligas Distritales, la Provincial, se van a meter de lleno a la organización de los torneos de menores.